Importante la victoria que ha conseguido el Sevilla ante el Getafe por 1 a 0, más que en un partido de fútbol, en una batalla, en una guerra, como la que plantea habitualmente José Bordalá, ese personaje que es un lastre y una rémora para el fútbol español. En la batalla el Sevilla se ha llevado los puntos, aunque haya tenido más baja, en primer lugar por la lesión de Marcao, veremos para cuánto tiempo, por un golpe en la cara, y la baja también de Juanlu, porque si existe el fútbol marrullero, el antifútbol de Bordalá, es porque los árbitros se lo permiten, tolerándole todo tipo de encontronazos, de juegos sucios, de juegos marrulleros, mientras que se vuelven muy pulcros y muy exquisitos, en este caso con el Sevilla Fútbol Club, a Juanlu se le ha expulsado innecesariamente. En el Sevilla, en este partido, no busquen grandes florituras estratégicas, no busquen grandes despliegues tácticos, no busquen grandes medios técnicos, ha sido toda base de casta, de corazón, de coraje y de empuje, con un once que estaba muy revolucionado, en el que hay teóricamente muchos suplentes, en el que incluso la presencia de Jesús Nava ha resultado novedosa, en tanto que recurre a sus orígenes, que ya estaban prácticamente olvidados, situándolo de extremo. Partidazo de don Jesús Nava, partidazo extraordinario, el de los palacios, que es el santo y seña, símbolo del Sevilla del siglo XXI. Aparte de él, muy bien marcado, su incorporación sería uno de los mejores fichajes del Sevilla y también excelente el desempeño que ha tenido Peque. Y no deberíamos dejar al margen a Sou, que ha sido el que ha construido lo poco que se haya podido construir de fútbol en este encuentro, digo, más parecido a una guerra. Pero sobre todo el empuje, el coraje y las ganas que ha desarrollado y que han echado todos los jugadores del Sevilla, que podían haber tenido algo más de éxito si las ocasiones, algunas de ellas muy claras, hubieran sido materializadas. Pero claro, también la podía haber materializado el Getafe en una contra de un uno contra uno, que se podía haber puesto por delante en el marcador. Porque si hay algo que en el Sevilla hay que tener mucho cuidado, sobre todo los defensas, es en no cometer errores. Porque al equipo le costaría un mundo, le hubiera costado en este partido un mundo, tener que remontar un 0 a 1. Pudo haber ocurrido y al final no ocurrió. Lo que no se le puede quitar al equipo es que ganas le echan muchísimas para conseguir la victoria. ¡Buen Nadia!